8, versículo 34 A su nombre, gloria Usted le va a decir al Señor Señor, Tú conoces mi necesidad Tú conoces lo que hay en mi corazón De lo que estoy necesitado Sé que necesito de Ti Lo tenemos Palabra Santa de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la Iglesia dice, Amén Y llamando a la gente y a sus discípulos, les digo Si alguno quiere venir en pos de mí Niegue si a sí mismo Tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Y del Evangelio La salvará Porque ¿Qué aprovechará al hombre Si ganara todo el mundo Y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí Y de mis palabras en esta generación adultra y pecadora El Hijo del Hombre se avergonzará también de él Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Padre, gracias por tu palabra santa y poderosa Tu palabra única porque en ella hay vida Yo te doy gracias Señor por este privilegio, esta bendición tan linda que tú me has dado De poder estar Señor aquí en tu casa de oración Padre, tú conoces la necesidad de tu pueblo Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes Y aún de los que están escuchando a la distancia Tú conoces su necesidad Yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús Que en esta noche preciosa Tú suplas esa necesidad A mis hermanos Aún aquellos que se han distanciado de ti Que están distantes Señor Que te han dado la espalda Hoy en esta noche Tú vas a hablar a su vida Tú vas a suplir la necesidad Señor Que hay en ellos El que está enfermo Señor Que tú le sanes El que está triste Que tú impartas gozo en ellos El que está angustiado Desesperado Dios mío Yo te pido que tú consueles Espíritu Santo de Dios Porque nada es imposible para ti Y yo te suplico Que esa necesidad sea suplida En esta noche En el nombre poderoso de Jesús Te doy gracias Amén Puedes sentarse Y llamando a la gente Y a sus discípulos Les dijo Jesús hablando Si alguno quiere venir en pos de mí Niegue si a sí mismo Tome su cruz y siga Niegue si a sí mismo Negarnos A muchas cosas Que a Dios no le agradan Antes de nosotros Recibir A Jesucristo Como único y exclusivo Salvador Vivíamos de una forma Desordenada Una vida Desordenada Una vida sin freno Una vida Desesperación Una vida de angustia De dolor y sufrimiento Sin una esperanza Sin una esperanza De vida Pero al llegar Que el hombre Tiene en el corazón Porque el hombre sin Cristo Está incompleto El hombre sin Cristo Siente un vacío Que nada material Lo puede llenar Pero al llegar El dador de la vida A nuestras vidas Al llegar El que murió Por nosotros En la cruz del Calvario Siendo santo Que tuvo muerte De pecador Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Que éramos nosotros Y a nosotros Entregarnos Rendirnos a sus pies Y recibirle Oiga Es una vida En abundancia ¿Qué usted cree? Hay un cambio Pero en esos cambios Él nos dice en su palabra Lo que tenemos que hacer Para lograr Llegar A esa ciudad Prometida Lo que tenemos Que hacer Él nos indica Dato por dato Bien explicado Pero el hombre Hoy en día Ha cambiado Su forma de ser Pero Cristo Dios Nos dice a nosotros Que Él no cambia Él transforma Al ser humano Él cambia Al ser humano A otra vida Otra vida diferente Pero hay algunos Que reciben a Cristo Y siguen viviendo Con el pasado Dice Todo aquel Que quiera Seguir en pos de mí Niegue si a sí mismo Tome su cruz Y siga No es fácil Pero se puede Hay tantas dificultades Hay tantos obstáculos Que nosotros mismos Los ponemos al frente Antas excusas Que le damos a Dios Cuando Dios Quiere Enderezar Algo que está Torcido En nosotros Algo que Dios Le interesa Que usted y yo Quitemos de nuestro diario Vivir para con Él Porque cuando queremos Hacer la voluntad De Dios La Biblia dice Sé santo Porque yo soy santo La Biblia nos dice A nosotros Que sin santidad Nadie Verá al Señor No es fácil Negarse A sí mismo Despojarse De toda aquella Levadura Que vivía Con nosotros Que nosotros Lo practicábamos Todo eso Tiene que quedar Atrás ¿Por qué? Porque el pasado Nos perjudica A nosotros Crecer en el Espíritu Crecer Para que Dios Haga en nosotros Lo que quiere hacer A su nombre Gloria Hola Mira aquí Es sobre la levadura Que dice En el Nuevo Testamento La levadura Se emplea Generalmente Como un símbolo De maldad Cantidad de levadura Un poco de levadura Fermenta Y afecta Toda la masa Hoy a casi nadie Le gusta Escuchar la verdad Y la verdad Nos hace libre A nosotros Y la Biblia dice Que tenemos que Predicar su palabra Tal y como está Escrita Sin quitarle Ni añadirle Y cuando Dios Nos habla Palabra dura Nos amonesta Es porque nos ama Y no quiere Que nos perdamos Y el deber de nosotros En ver que Dios Nos ama a nosotros De donde Dios Nos sacó a nosotros La forma que Dios Ha trabajado Con cada uno De nosotros Ese cambio Solamente Lo hace el Cristo De la gloria Porque la sangre De Cristo Tiene poder Es el único Que transforma Al hombre Es el único Que limpia Al hombre La sangre De Cristo Tiene poder Un poco De levadura Deuda Toda la masa Ya no se puede Hay gente Que no lo acepta Pero cada cual Le va a dar cuenta A Dios La salvación Es individual Pero el deber De nosotros Una hermandad Somos hermanos En Cristo Jesús Somos todos Miembros del cuerpo De Jesucristo Tenemos que ayudarnos Unos a los otros Amarnos unos a los otros Y cuando vemos Que el débil Que está débil El más fuerte Tiene que ayudar Al más débil Pero hoy nadie Que Algunos Perdón No quieren Despojarse De la levadura A su nombre Poquito a poquito Poquito a poquito Empieza la levadura Como usted no va a conocer Lo que es levadura Usted tiene un espíritu santo Que lo Mire que Que lo Lo entiende a usted Le habla a usted Le deja sentir Pero mucha gente No quieren que sea El espíritu santo Ni Dios Ni el hermano Ni nada Ni la palabra Le hacen caso Para que Dios Haga en usted Y en mí Lo que Él quiere hacer Cuando estamos Forrados de levadura O se va a deudar Toda la masa Y sea santo Porque yo soy santo Y hay que ser santo Y vuelvo Les repito Porque sin santidad Nadie Le da al Señor Esa levadura Tiene que ser quitada De nuestro diario Vivir Para que Dios Se agrade Y sea glorificado En lo que quiere hacer En cada uno De nosotros A su nombre Gloria Bendice Alma mía Jehová La levadura De Herodes Es Idéntica A los seduceos Es un espíritu De Secularismo Y Mundialidad Vista De los Que predican Conceptos Humanos Traiciones Sin fundamento Bíblico O Un evangelio Basado En el Humanismo Como Hombre En la humanidad Como ser humano Hablan en la humanidad A su nombre El Aceptar La levadura De Herodes Hará que la iglesia Se vuelva Contra La palabra De Dios Porque si Dios Es claro Con nosotros Dios Nos explica Detalle Por detalle Eso de hoy Mañana Y otra cosa No Yo no sé Cómo Trata Dios Con usted Y aún Es que me están Escuchando Cómo Trata Dios Contigo Lo sabes Tú Y lo sabe Dios Porque a veces Vemos que esas tormentas Se levantan Esas tempestades Fuertes Que nos tambaleamos Pero es que hay que enderezar Algo que está torcido En nosotros Y Dios Quiere que nos Enderecemos Porque del lado Que cae el árbol Así se queda Y tenemos que ser Árboles Frutales Frutos Codiciables A su nombre Gloria Porque Dios Así lo requiere Hay gente Que quiere ir Para el cielo Hay gente Que no quiere Aceptar Los consejos Buenos Con ser Si está mal El que no Ama No perdona El que no perdona No ama El que no se humilla No hay arrepentimiento Porque para humildar Tiene que haber un arrepentimiento Para entonces humillarse Porque el que no se humille El que no se arrepiente No se humilla nunca Aparenta ser algo Pero no es lo real Porque cuando nosotros Nos humillamos Aun cuando nos hacen mal Nos humillamos Hay una paz en nosotros Una tranquilidad Y podemos caminar Con nuestra frente en alto ¿Por qué? Porque no hay Esa levadura Dentro de nosotros A su nombre Gloria Por eso hay mucha gente Que a usted tiene que Tener esas experiencias Que a usted le dicen Usted es aleluya Usted le sirve a Dios Algo bien diferente Algo bien diferente Y usted se pone gozoso Contento Y le dice Gracias Señor La gloria es tuya Pero sígueme ayudando Sigue limpiándome Cada día más Porque somos imperfectos Somos imperfectos Somos imperfectos El brillo de Dios Ya no está Está opacado ¿Por qué? Porque estás Con esa levadura todavía Y hay que limpiarse Con la sangre de Cristo Y cuando uno le da el corazón Son Cristo de una vez Y hermano En ese mismo momento Somos nueva criatura Sentimos diferente Porque para Dios No hay diferencia Porque es lo mismo Tú que yo Oh la separación Que hay entre Dios Y el hombre Es el pecado Y el ama al pecador Pero aborrece el pecado Por eso fue que nos sacó De Egipto A nosotros Poderoso es Dios Pero algunos Siguen queriendo Caminar por Egipto Todavía Y mientras Estén caminando Por Egipto Por ese desierto Ay Dios mío No va a llegar A su nombre Gloria Si alguno Quiere venir En pos de mí Niégase a sí mismo Tome su cruz Y sígame No es fácil Cuando yo Viní al Señor Yo vivía en Pittsburgh Y vivía Mi hijo conmigo Y su pareja Pero en el momento Que yo recibí a Cristo Me fui De mi casa Para el programa Algunos pensarán No la familia No se deja A veces Dios Requiere tantas cosas De nosotros No es que usted Se va a olvidar De su familia Ni las responsabilidades De su familia Olvidarlas No quiere decir esto Pero sí A Dios le plació Yo conmigo Soy bien apegada Pero en un momento Dios hizo algo en mí Mi hermano Que me fui Y seguí Las pisadas Del maestro Hay que negarse Muchos momentos A cosas dolorosas Pero es que Dios Quiere glorificarse Y probarnos A nosotros A ver si somos O no somos A su nombre Gloria No estoy mandando Que usted salga Y deje su familia Acuérdense Lo que le dije anterior Las responsabilidades Hay que llevarlas Pero si Dios Saca a uno de un lugar Es por algo Es por algo Hasta el día de hoy Le doy gracias a Dios Porque me fue de bendición Salí de mi hogar Y gracias a Dios Oiga Oiga ¿Usted sabe algo? Que mientras yo No vine al Señor Nadie me robó Mientras que yo robaba Mientras tuve Que no estaba En el Señor Tocaba el piano Al revés Como yo digo Pues No A mi casa No se metía nadie Pero cuando vine al Señor Se metieron Entonces ahí yo dije Bueno ¿Pero qué es esto? Ahora que estoy en el Señor Que es diferente Entonces Me roban Pero Dios Nos ha dado Un entendimiento Y sabiduría A nosotros Y es que usted Verdaderamente Se ha dado a él Tiene que ser probado El ladrón Tiene que ser probado Si usted no le roba Oiga Usted no se va a dar cuenta De lo que estaba haciendo Primero ¿Cómo se sentía La persona Que usted le robaba? Pues entonces Toma Ahora voy yo A robarte a ti Oh poderoso Dios Entonces ahora uno Y entiende Lo que siente La otra persona Y hay que poner un padre Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dios nos da la fuerza Para vivir de otra forma Dios nos ha puesto Nos ha limpiado Nos ha puesto En un lugar Ha puesto cántico nuevo En nuestra boca En nuestro corazón Y hay que seguir Caminando Aunque nos duela Aunque todo el mundo Nos desprecie Aunque diga Que no somos nada Tienen razón No somos nada Somos hijas de Dios Somos siervos de Dios Hijas y príncipes Princesas de Dios Somos algo Que Dios sacó De un zapacón De lo inservible Para sí O para que podamos Ver el poder de Dios Y conocer a Dios Y buscarlo cada día más A su nombre A su nombre gloria Pero si el ser humano No se niega A sí mismo No puede ver La gloria de Dios Manifestada Como Dios quiere Dios quiere Bendecir su iglesia Dios quiere Dios quiere que haya un crecimiento Dios quiere que llegue Ese fuego Derramar Ese fuego Ese poder Pero el hombre No quiere Sortar Lo que tiene Que lo esclaviza Lo que no agrada Dios La sangre de Cristo Tiene poder A su nombre gloria Oh poderoso Dios Deja todo lo que uno hacía Tanto en abundancia Que el enemigo Le da mucho a uno Pero aliviere Y se lo quita A su nombre gloria Yo ayudé a mis hermanos Con dinero sucio Mire esto Ayudé a mis hermanos Todos tienen su casa Su propiedad Los ayudé Pero yo no Dios sabe todas las cosas Dios sabe todas las cosas El por qué Dios no permitió Que yo tuviera una casa Con dinero sucio Estoy hablando de mi persona Entonces Cada cual Dios trata Porque Dios sabe tratar Con cada uno de nosotros De que forma Me tocó esa parte a mi Y yo me pongo a pensar Y analizar Y yo dije Dios mio Pero como Los demás Tienen su casa Ahora yo no tengo nada Pero soy más rica Que nadie Soy más rica Que nadie Oh porque Mi corazón No hay pudrición Mi corazón Lo que tengo Es de mi hermano Tengo un corazón Tengo un corazón Tengo un corazón Porque Dios fue quien me lo sanó Dios fue Yo digo que me hizo un trasplante De un corazón divino Y no quiero que eso muera en mí Que nada ni nadie Me quiera ensuciar Mi corazón Ahora Para tener un corazón limpio Tiene uno que someterse a Dios Hay un enemigo Que eso puede estar Que no duerme No duerme día y noche Está tratando Tiene su base Tiene sus empleados Tiene sus capitanes Tiene su jefe Él es el jefe Perdón Entonces él es el que manda hacer Pero para llegar donde nosotros Y hacer algo Tiene que ir arriba A nuestro padre Pedir permiso Si a Dios le place A su nombre gloria Si a Dios le place Dele gracias a Dios Por esa prueba Dele gracias a Dios Por ese avión Aunque tenga que llorar Aunque tenga que sufrir Mirando y siguiendo Las pisadas del maestro En medio de la enfermedad En medio de la violencia En medio de la escasez En medio del vituperio En medio que le hagan la guerra Nuestro Dios Nuestro Dios poderoso Está con nosotros Como poderosos gigantes No estamos solos Tú que me estás escuchando ahora Tú no estás solo Tú no estás sola Oh poderoso Dios Está contigo Oh poder de Dios Poder de Dios Todo lo podemos en Cristo Que me fortalece A su nombre gloria Bendice alma mía Jehová Miren lo que dice aquí Sobre la cruz El pasaje que el bico es Todo que quiera seguir en pos de mí Líguese a sí mismo Tome su cruz y sígame La cruz de Cristo Es un símbolo De sufrimiento Muerte Vergüenza Injuria Rechazo Y negación De sí mismo Cuando el creyente Toma su cruz Y sigue a Cristo Se niega a sí mismo Y se compromete Y se compromete En tres esferas De lucha Y sufrimiento Él nos lo dice Claro Al llegar a él A esto que te vas a enfrentar Habían sufrimientos Antes de venir a Cristo Habían sufrimientos Y tantas cosas Que pasamos Pero estábamos Solos Estábamos Le sirviendo Un esclavo Éramos esclavos De un enemigo Que nos quería destruir Que nos quería llevar Al lugar Que tiene él Por sentencia Que no hay quien Lo saque De esa sentencia Ni fianza tiene A su nombre Gloria Compromete Tres esferas De lucha Y sufrimiento Número uno Sufre En la batalla Contra el pecado Que dura Toda la vida La tentación Viene La tentación Viene Pero uno Que esté en el espíritu Puede rechazar Y vencer La tentación No dejarse vencer Por la tentación Sino usted Vencer La tentación Mire Nadie Yo no le puedo ayudar Que usted tenga Ahí tengo esta tentación Esa lucha es suya Y es mía A su nombre Gloria Dios bendiga A los hermanitos Que están llegando El segundo Crucificar Los deseos De su naturaleza Pecaminosa Oye lo que dice Sufre En la guerra Contra Satanás Y los poderes De las tinieblas A medida Que avanza En el reino De Dios Es una guerra Continua Hasta que esa Trompeta suene Y podamos ser Levantado al cielo Pero recuerde Recuerde Que la levadura Deuda Toda la masa Un poquitito De levadura Deuda Toda la masa Yo me acuerdo Que a mi papá Si adona Ay Dios mío Le echaba levadura Para que crecieran Se pusieran gorditas Oh poderoso Dios La levadura Tiene una añadidura Y cuando hay Esclavitud de levadura En su vida En su diario Tiene que vivir Tiene que orar Ayunar Ay Dios mío Esconduñar la palabra Congregarse Dejar la negatividad Oh Ay 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 Poderoso Rey Experimenta tanto La hostalidad Del adversario Con sus huestes Demoníaca Oh Usted no tiene guerra Con su hermano Es con el que está usando Su hermano Nosotros decimos Me cae pesa Es presentar Se mete en las cosas Que no tiene que meterse A su nombre gloria No es la persona Es lo que hay Detrás de la persona Pero también Nosotros tenemos que Usarla conscientemente Hermano Usted tiene que entender Que uno Está hoy a 80 A 30 A 40 Todo el tiempo Uno no está a un nivel Que resiste Oh Muchas veces Tengo un nivel Que uno se tambalea Oh poderoso Y viene uno Y le da un empujón Ay Dios mío Me caigo Y viene otro Y le empuja otra vez Y usted dice ¿Qué voy a hacer Señor? Me empujaste Con violencia Para que engañese Pero me ayudó Jehová Me ayudó Jehová Por eso estamos aquí Porque Jehová Nos ha ayudado Su nombre gloria Experimenta Experimenta El trabajo del Espíritu Santo Arrepentimiento Porque si hay arrepentimiento Porque si hay arrepentimiento Hay perdón De parte de Dios El hombre no quiere perdonar El ser humano Ve que uno se cae Se salió del camino Le dio la espalda a Dios Y se gozan Muchos dicen Gracias a Dios Que se fue Oh poderoso es Dios Pero hay que orar Por los que se fueron Porque eso Hacen falta Hacen falta Sea como sea Hacen falta En la casa de Dios Son candidatos De ir al cielo Igual que nosotros Y hay que ayudar Aquellos Que están confundidos Que no encuentran Que hacer A su nombre gloria Porque el que se cae Lo sentencia Es rápido Hoy cayó Tal hermano Tenemos que cuidarnos Nosotros Porque podemos Caer También Estamos expuestos A todo Oh poderoso Maestro Y hay que llorar Delante de la presencia De Dios Que tienda Su callado Y tráigalo Descargado A su redil De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas En el mismo lugar Que le dice La espalda a Dios Y en el mismo lugar Que lo dejaste Allí está esperando Por ti Y en este momento Dios mío Yo te pido Ay Señor Que tienda tu callado Y tráigalo Descargado A tu redil Ahora en este momento Señor Oh yo te lo pido Yo te lo pido En el nombre Poderoso De Jesús Aunque el hombre Lo desprecie Aunque el hombre Lo sentencie Aunque el hombre Diga lo que diga Cristo está Esperando Por ti A su nombre A su nombre Gloria El hombre Sentencia Le gusta Sentenciar Pero tenemos Un abogado Para Con Cristo Jesucristo El justo Hoy Nuestro salvador Amado Pero un día Nuestro salvador Es el que nos va A sentenciar Oh poderoso Dios Y según Nosotros Sembramos Así vamos A cosechar Si sembramos Espino Eso vamos A cosechar Oh poderoso Rey Bendice alma Mía Jehová Bendice El número 12 dice Experimenta Tanto La medida Que avanza En el reino De Dios Experimenta Tanto La hostalidad Del adversario Con sus huestes Demoníacas Como la Persecución Que se deriva Del enfrentarse A los falsos Maestros Y muchos Le siguen A los falsos Maestros Mi hermano Porque Hay gente Que hay que Hay que hablar De que Todo lo que Que la palabra De Dios Es fuerte Es dura Pasa bálsamo Si Claro que si Pero Dígame usted Hay gente Que está tan Torcida Que no se le puede Hablar Suave El padre Que está criando Hijos Tienen Vamos a ponerle Que en casa Éramos seis Son diferentes Caracteres Y los padres Tienen que Bregar con esos Diferentes Caracteres En casa Salí yo La más Torcida La más Torcida Mi mamá Me decía Tú Yo creo Que tú Ibas a ser Hombre Y yo Cuidado Señor Reprende Ese pichón No Hace un Hombre Gloria Porque yo Era arriesgada Yo me corría Unos riesgos Terribles Que ninguna Mujer Decía Ella Pero los Padres Saben Muchas Cosas Que a los Hijos Le puede Suceder Y aconsejan Y aconsejan A uno Quieren Que uno Ande Por el Camino Correcto Pues así Es Dios Con nosotros Mis padres Cada vez Que yo Llegaba De madrugada Yo los Oía Llorando Llorando Y decía Señor Salva Mis hijos Salva Mis hijos Dios mío Libértalo Y yo Me tocaba Los oídos Porque era Que me tocaba Y el enemigo No quería Pero mami Papi Seguían Clamando 34 años Hoy A los 34 años Yo clamando Me arrestó El Espíritu Santo Hasta el día De hoy Le doy la gloria A Dios Porque sé Que esto No es un juego Que esto Es algo serio Ante todo Era juego Pero ahora Hay seriedad Porque cuando Venimos a Cristo Dios nos pone Una forma De vivir Diferente Nos enseña Respeto Educación Moralidad Cuantas cosas Nos ordena Porque nos ama Que ninguno Se pierda Que todos Procedamos Al arrepentimiento Si alguno Quiere Seguir En pos de mi Niéguese A sí mismo Tome su cruz Y sígame Esfuércese Suelte Suelte Toda esa levadura Y que es levadura Bendito No me diga Que usted no sabe Lo que es levadura Levadura Es un polvito Para las harinas Que hace crecer Lo que está haciendo Levadura Entonces Hace crecer Lo que usted Vamos Mi papá Hacía las donas Y las ponía Gorditas Las llenaba Que se ven gorditas Y así es la levadura Crece Crece hermano Crece Chequéese En su conciencia Escudriñese En su conciencia Corríjase Yo digo Que Dios Hace lo imposible En nosotros Pero hay gente Que llevan 50 años Pidiéndole lo mismo Al Señor Enderezame Señor Ayúdame Señor Pero cuantas veces Si tú no has cambiado Nada Cómo te va a enderezar Si no has cambiado Porque cuando tú cambies Te va a dar un manoplazo Que vas a quedar Derechita Derechito cada uno ¿Por qué? Para que despiertes De ese sueño Un sueño bueno Un sueño Que no son realidad Hay que sabemos Que entendemos Que tenemos que estar firmes Que estamos todavía Aquí en esta tierra No somos santos Ni perfectos El único santo Es Dios Ahora Él quiere Que nosotros Vivamos en santidad Para que podamos Ir a morar con Él De lo contrario El antiricristo Va a ser fiesta con nosotros Yo no me quiero quedar Póngase de pie Todo aquel que quiera Seguiría en pos de mis Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Al tomar la cruz de Cristo A base de sufrimientos A base de dificultades A base de dificultades De escasez De enfermedades De vituperio No te rindas No te rindas Falta poco Falta poco para llegar Y el día se acerca El día está más cerca Que ayer Oh poderoso maestro Gracias Señor Por tu palabra Que no seamos Oidores omisos a ella Que podamos atesorarla En lo más profundo De nuestro corazón Que podamos agradarte A ti Señor Padre mira la levadura Que no Cuántos están partícipes No quieren creer Toma control de sus mentes Dios mío Que están confundidos Que a lo bueno Le dicen malo Y a lo malo Le dicen bueno Padre Pero tú no cambias Tú no cambias Ayúdanos a seguir Mirándote solamente a ti Mirándote solamente a ti Siguiendo tus pisadas Hasta llegar al final Padre mira que ellos Señor Están en sintonía Yo te pido Espíritu Santo de Dios Que el que esté enfermo Tú pose tu mano sanadora Consuela Dios mío Que no se rindan Que en medio de la enfermedad Te den gracias Señor Oh yo me uno a ellos Señor Señor Y te doy gracias Por la enfermedad Oh poderoso maestro Porque nada puede tocar Nuestro cuerpo Si tú no lo permites Y a veces necesitamos Ese toque Dios mío Para que entonces Podamos acercarnos Más a ti Porque el hombre enfermo Nadie quiere estar enfermo Nadie quiere pasar sufrimiento Y en ese medio de ese quebranto Dios ahí nos acercamos a ti Tú sabes cuál es el corazón Y la necesidad de cada uno de nosotros Y aún los que están a la distancia Señor Que quieren dar el paso de fe Pero no pueden Ahora en este momento Yo te pido Mi Dios amado En el nombre de Jesús Que queden libres Por el poder de tu palabra Que queden libres Por el poder de tu palabra Y pueden acercarse Dios mío a un lugar Donde se predique la palabra Tal y como está escrita Donde viva tu santidad Para la gloria de tu nombre Levanta el caído Dale fuerza y débil Sana las heridas Arranca las raíces de amargura Pon gozo donde hay tristeza Suple necesidad espiritual y material Donde quiera que haya Oh Dios de gloria Aquellos que están Señor angustiados Que están pensando Quitarse la vida Que sienten que nadie le ama Haz con ellos Lo que hiciste conmigo Señor Por aquel momento Que yo me iba a quitar la vida Llegaste tú Me dijeron que tú me amabas Oh yo escuché tu palabra Y gracias a ese siervo Que tú usaste Hoy estoy aquí clamando Por aquellos que se quieren Quitar la vida Que tú hagas Que tengas misericordia Y también puedo andar Ese paso de fe Oh poderoso Dios Aquellos Señor Que creen que ya están perdidos Que Dios no les ha perdonado Yo te pido Señor Que tú tomes control De sus mentes De sus corazones Porque tú le amas Tú eres el único amigo fiel Ay amigo mío Cristo Santito mío Oh poderoso Dios Oh sigue obrando Sigue haciendo Señor Oh demorando tu poder Que podamos ver tu gloria Cada día Señor Que podamos hacer tu voluntad Como tú quieres que hagamos Salve a tu؟ Salva las almas Salva las almas Salva las almas Salva a los enfermos Liberta al cautivo Levanta al caído Dale fuerza al débil Salva las heridas Arranca las raíces de amargura Palgoso donde hay tristeza suple necesidad espiritual y material donde quiera que haya mi Dios amado oh Señor dale experiencias contigo Señor amado aquellos que tienen duda que se han arropado por la duda toda levadura Señor límpianos con tu sangre a escudriñarnos Señor ante tu presencia gracias Señor en el nombre de Jesús yo te lo pido gracias Señor a su nombre y a su nombre